¿Cuánto de esto te mataría? 70 tazas de café te darían la cafeína suficiente para que te dé un paro cardíaco, pero te morirías a la taza número 25, porque 6 litros de líquido todos juntos causarían una inflamación mortal en tu cerebro. Hablando de líquidos, 6 minutos bajo el agua son suficientes para causarte la muerte. Pero tampoco te vayas muy arriba, porque 8 kilómetros por encima del nivel del mar harían que te mueras por falta de oxígeno. Perdón a los muy altos, pero por cada centímetro que medimos por encima de 1 metro 60, vivimos 0,7 años menos. Y para los fiesteros, 13 shots consecutivos de un alcohol fuerte te pueden mandar a la tumba. 20 manzanas tienen el cianuro suficiente para matarte, y también 3 carozos de cerezas, así que escupín otra vez. 40 grados de temperatura pueden matarte por deshidratación, y 21 grados bajo cero te matarían por hipotermia. Y finalmente, un sonido de 185 decibeles crearía la presión de aire suficiente para que te exploten los pulmones o se frene tu corazón. Sonaría algo más o menos así.